que sabe bien qué hacer. Pues es muy importante que hablemos con su mamá. ¿Dónde la podemos conseguir? Les estamos diciendo que se fue de viaje. ¿Cómo van a conseguirla si en este momento debe estar volando a la Florida? Pero esperen un momento, creo que alguien puede atenderlos. Eva. Esos tres jóvenes están buscando a mamá. ¿Para qué? No sé, creo que son los obreros que vienen a construir la cabaña. Ya lo saqué. Recuerden las recomendaciones de mamá, por favor. Ten mucho cuidado porque se vienen a correr. Buenas tardes, señora. Buenas. ¿En qué les puedo servir? Nosotros necesitamos hablar con la familia Elizondo, pero las señoritas que se acaban de ir nos dice que la señora no está. Es cierto. Doña Gabriela se fue para su casa de la Florida, pero yo estoy encargada de todo lo relacionado con la construcción. ¿De qué construcción? Pues la que se va a hacer allá atrás. ¿Ustedes no son los encargados de ese trabajo? No. Nosotros no tenemos nada que ver con ninguna construcción. Señora, nosotros venimos por otro asunto. Un asunto muy privado. Pues, en ese caso lo lamento. Van a tener que volver cuando la señora regrese. No podemos esperar tanto tiempo. Lo que nos trae es muy urgente. Lo siento mucho, pero si ustedes no son las personas que estamos esperando, les ruego el favor de que se vayan inmediatamente. Tengo orden de no dejar pasar extraños. No nos vamos a ir de aquí sin hablar con alguien. No están las muchachas que salieron. Estoy seguro que a ellas sí les va a interesar escucharnos. No, espere un momento. ¿Quiénes son ustedes? Somos los hermanos de Livia Reyes, señora. ¿Livia Reyes? Seguramente ese hombre no le dice nada, pero el caso es que ella tuvo mucha relación con el dueño de esta hacienda. Voy por esa muchacha, Juan. No, no, no. Espere, por favor. No le moleste. Yo... Yo los puedo atender. Síganme, por favor. Aquí podemos hablar tranquilamente. Así que... Ustedes son los hermanos de Livia. Ustedes la conocí. Conocí su situación. Supe que era amiga de don Bernardo. De eso queremos hablar con la familia. Yo no quiero mezclarme en un asunto tan delicado, pero les aconsejo que no intenten reclamar, pues nada conseguirán. El señor murió y no hay nadie que responda por el hijo que su hermana espera. ¿Cómo es eso que una empleada está tan enterada de las intimidades de sus patrones, eh? No me pidan explicaciones, se lo ruego. El caso es que si reclaman, se va a armar un escándalo que nadie le conviene. Ella tiene razón, Juan. Estamos dando palos de ciego al venir. Y hasta casi mucho más y la vida del señor no se encuentra. No te callas. No te callas. En cuanto a usted ni piense que vamos a escucharla. Ya estamos aquí adentro y no nos vamos a ir así se forma el mayor de los escándalos. Por favor, no me hagan esto. Yo hablé con su hermana y les juro que me conmovió, pero yo soy simplemente una empleada. Y la voy a pasar muy mal si alguien se entera de que dejé pasar a unos desconocidos. Pues por fuerza tendrán que saberlo, señora. Porque a eso hemos venido. A conocerlos. Ya que nos conozcan. Si no se van, voy a llamar a los empleados para que los obliguen a salir de aquí. Trate de echarnos, señora. Vamos, inténtelo. Juan, no hagas nada de lo que puedas arrepentirte. No ayudas, no estorbes. Te callas. No somos criminales ni asaltantes. Pero estamos dispuestos a todo. ¿Y sabe por qué? Porque Livia ya no existe. Se mató por culpa de su maldito patrón. Por Dios. No sabía lo ocurrido. Jamás imaginé una tragedia tan horrible. Bueno, pues ya lo sabe. Por favor, no me amenacen más con esa pistola. ¿Cuándo pasó? Desapareció hace más de una semana y no supimos nada de ella. Hasta que la encontró la policía. Dicen que saltó a un puente. Pobrecita. Estaba enloquecida. Y no era para menos. Salió desesperada de esta casa. Explique eso. ¿Cómo que Livia estuvo aquí? Sí. Y se enfrentó a doña Gabriela y a toda su familia. Tal vez por eso el culpable de su muerte no sea don Bernardo, como ustedes creen. Señora, hable claro. No traje engañarnos. Lo que diga puede perjudicarme. Y este no es el momento ni el lugar adecuado para hablar con ustedes. Pero sé que estoy en la obligación de contarles todo lo que sé. Soy consciente de que tienen todo el derecho a reclamar. ¿Qué es lo que están reclamando estos hombres, Eva? ¿Qué conferencia es esta? El señor es don Martín, el padre de doña Gabriela, pero no tiene nada que ver con esto. Desde luego que no tengo nada que ver con esa construcción ridícula, ese estúpido de todo punto de vista. Y ustedes son los que vienen a hacer ese trabajito. Sí, sí, sí. Ellos son. Precisamente estábamos hablando de eso. Pero ya se marchan y los voy a acompañar a la puerta. No, 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 no. Ya que están aquí, puede que sirvan para algo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere, don Martín? Bueno, estos muchachones están fuertes. Me pueden ayudar a subir a mi cuarto, ¿verdad? ¿Y dónde queda el cuarto? Venga. Entremos a la casa. Vamos, vamos, vamos. Cuidado aquí.